Asimo. Una de las características más resaltantes de Asimo es la cantidad de idiomas en las que se puede encontrar, teniendo la facilidad de enviar dinero a más de 200 países, adicionalmente cuenta con una excelente atención al cliente, prometiendo varios envíos internacionales de dinero de manera más rápida y económica. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo.